Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les guste este video de maquillaje. Los invito a que me sigan a mis redes sociales, Pinterest, Instagram, Facebook, Periscope, Snapchat y próximamente también voy a tener mi canal en YouTube. Mi blog es Fashion Angel by Rich Rachel. Para este look de Emily Thorne vamos a comenzar utilizando un primer que este tiene semilla de uva, lo voy a aplicar en puntos y como siempre lo voy a expander con mi mano para fijarlo y para darme cuenta que está en todo su rostro. A continuación voy a comenzar con la base de maquillaje. En el caso de Raquel voy a utilizar un tono muy claro. La aplico en puntos y desvanezco. Y ahora vamos a utilizar nuestra ruedita de correctores y no por ser un look muy natural, como vemos en la imagen, vamos a dejar de iluminar su rostro y aquí vamos a hacer una V, una iluminación en el puente de su nariz, como ya hemos visto en otros videos, y luego una clara iluminación en la barbilla y esta iluminación la vamos a subir de esta manera, hacia arriba y como ella es muy clarita también me voy a ir por el café más claro de toda la de correctores y voy a comenzar a definir. Voy a tomar una esponjita y como siempre hacemos, comenzamos a difuminar. Vamos a tomar nuestro polvo, ya estoy usando el weed y lo voy a aplicar donde puse las correcciones claras y con el más oscuro de mis polvos voy a aplicarlo donde puse mis correcciones oscuras. Voy a tomar una sombra muy clarita y comienzo a rellenar su ceja. Voy a tomar una sombra parecida a la piel así que tomo un poquito del café oscuro y lo voy a aplicar en la cuenca para profundizar y crear el efecto totalmente natural del maquillaje. Tomo este café y voy a pegarlo debajo de las pestañas en la fotografía no hay trazos de sombra entonces nosotros tampoco los vamos a utilizar. Vuelvo a tomar mi rueda de correctores aplico un poco no lo desvanezco y lo dejo así en el ojo voy a tomar mi delineador en gel sino pegado a las pestañas muy pegadito a las pestañas capaz que podemos elevar un poco y nada más creamos un triangulito en el exterior del ojo y hacia adentro aquí pueden aplicar toda la cantidad de rímel que ustedes quieran voy a aplicar mi rubor stick en mejillas ustedes pueden elegir un durazno o cualquier otra tonalidad que les guste nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias.